¡Bien! ¡Bravo! Bueno, aquí estoy. Dije, yo dije, como las siete, ¿voy o no voy? Voy o no voy. No, yo dije, yo voy a ir. Yo dije, yo voy a ir para esta fila. Y aquí estoy. Para complacer a mis primos, lo soy. Con muchísimo cariño para toda mi familia. Para Elisa, para Doni, para mis primas, lo cariño. ¡Bien! 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 Solo tu piel has hecho este amor de primavera. Y de distintas maneras descubro las alegrías. Y vivo las fantasías que me contigo a tu encargo. No ves que te quiero tanto y pienso en ti noche y día Solo tú tienes derecho a este amor de primaveras Y de distintas maneras descubro las alegrías Y vivo las fantasías que me motivan tu encanto No ves que te quiero tanto y pienso en ti noche y día Y dime cómo no voy a morarte si es que en mi vida dejaste La sueña de tu conciencia Cariño me enseñaste a besar y contigo aprendo a amar En mi amor o en distancia y este amor que me apasiona Y con mi vida roba los dedos de mi pecho Llévate toda mi vida solo porque eres derecho Y este amor que me apasiona Y con mi vida roba los dedos de mi pecho Llévate toda mi vida solo porque eres derecho ¿Cómo dice? Llévate toda mi vida solo porque eres derecho Un aplauso para los estudiantes ¡Gracias! 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 Que bonito es el amor cuando se quiera la vera Es como la primavera cuando está el grano verdor Todo cambia en el color hasta el sol de la mañana Pensando que creas las notas de mi canción Que bonito es el amor cuando se quiera la vera Es como la primavera cuando está el grano verdor Todo cambia en el color hasta el sol de la mañana Pensando que creas las notas de mi canción Me lo dije a los dos años cuando yo te comecí Cuando te robé de mi mano supe que tarde temprano Y vas a ser para mí ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!